bueno a pedido de un suscriptor hoy voy a sacar la rueda trasera para mostrar cómo yo cambio las zapatas de freno bueno saca la rueda supongo que ya sabemos no aflojamos la tuerca está sacamos el freno no es el freno sacamos el eje sacamos la cadena que debería salir sin tener que soltar los estiracadena y sacamos la rueda bueno voy a hacer eso 2 2 4 2 2 3 4 4 4 5 5 6 10 11 11 13 13 15 18 17 15 ¡Gracias por ver! Para desarmarlo, yo lo hago así, lo doblo así, y así él sale. Ahora, para armarlo, no hay manera de errarle. Tiene. Tiene esta parte redonda, que calza en este perno redondo, y esta parte plana, que calza en este perno plano, así. Para armarlo, vamos a poner primero los resortes, afuera. Nos olvidamos de esto. Y vamos a poner los resortes. Los resortes van acá, por adelante, y en este otro lado, en esta, por atrás. Ahí. El agujero de delante, y el agujero de atrás. Y en otro lado, justamente al revés. El agujero de delante, y el agujero de atrás. Esto, hay que tener paciencia porque se desarma. Bueno, ponemos el resorte acá, queremos ponerlo atrás, y no sale delante, se sale de atrás, es... medio complejo. Bueno, con paciencia, se logra. Con mucha paciencia, se logra. Bueno. Ahí están puestos los resortes. Un movimiento del falso, y se desarma todo otra vez. Y ahora... Si... Hay que meterlo acá, a presión. Primero voy a meter este lado. Así. Y después, abro los resortes, para que entre el otro lado. Entonces... Vamos con la parte esta. La que queda acá redonda. Va en el perno redondo. Entonces... Hago fuerza. Lo abro. Sin que se desarme todo, porque se desarma todo. Voy a empezar de nuevo. Ahí. Y ahora... Ahí entro una parte. Más o menos. Ahora tengo que abrir esta, para que entre en el otro perno. Hay que hacer fuerza. Ahí va quedando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí quedó. Y ya ahora queda... Volver a armar en la rueda. Es muy fácil. No hay manera de errarle, porque... Están los agujeros para los resortes. La parte redondeada va en este perno. La parte plana va en el otro. A ver si ve cómo trabaja ahí. Esto es lo que hace abrir las zapatas. Bueno. Espero que haya servido. Es muy, 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 muy fácil. Ahora, armar. Me y, muy, muy bien. Ya sé. Aquí está. En el albá, un saludo. Sí. La parte del palco. Ya. Ura. Un saludo. No. 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 Uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.